Caminando sobre balas, fuego sale y humo exhala, los hermanos de la calle se soltaron, salieron a casarte, podrás correr no esconderte, tu santo teme tu muerte. Es un proceso inmenso, con las balas te alimento, lanzas rimas en exceso, música es mi talento, poderoso estoy con encima, DJ ya con que esto siga, subele un poco al bailo, vamos a romper la voz sin el traqueteo. Acotumbrado al tiroteo, balas vuelan al aire, hasta mi sombra te da miedo, la leyenda viviente, leyenda a un sobreviviente, me encanta meter el plomo donde tu cargas los lentes. Un ciego estaba mirando, que un mudo le dijo un sordo, que huichiera un demente, demente que estaba loco, el terror de los micros, pesadilla en los estudios, 480 letras en menos de un minuto. Al tiro que conmigo tu no puedes, sobrecargo la digreta, te hablo yo la neta, te reviento hasta la jeta, la seta en mi apellido, no esté para un lado. Al rato descargo el extra para invertirlo en ti, pero volviendo al tema, eras mi fucking aprendiz. Me encomiendo a ti señor, pa' que esto nos vaya bien, y a toda esa gente, aquí estamos al cien. Somos los reyes de la calle, cuidado que la suerte no te falle, en el barrio te dos se vale, termina en la orillita, no quiero que este resbale, un poquito de mi plomo, que Dios a tu cadáver. Soy una plaga maldita, que la vida te quita, si te metes conmigo mañana no resucitas. En la calle, camine con cuidado que la vida es bendita, entiende, estás en mi lista. Al tiro que conmigo no se juega, tu me contratas, termino los negocios, se me atraviesan federales, saco mi cuernito y que Dios me los bendiga. En las calles tienes que buscar el peso, si no hay comida para ti y tu familia, los negocios de la mafia, estoy muy respetado en las calles, vengo de la compañía. Compañía, Black Music, todo controlado, siempre andamos al cien, con la lírica activada, mi gente respaldada, tú sabes muy bien que conmigo no vas a poder. Caminando sobre balas, fuego sale y humo exhala, los demonios de la calle se soltaron, salieron a cazarte, podrás correr no esconderte. Tu santo teme tu muerte, tu santo teme tu muerte, caminando sobre balas, fuego sale y humo exhala. Los demonios de la calle se soltaron, salieron a cazarte, podrás correr no esconderte, tu santo teme tu muerte. Gracias. 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 Gracias.